El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 14 de diciembre, Salmo 144. Bueno es el Señor para con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bueno es el Señor para con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bueno es el Señor para con todos. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Bueno es el Señor para con todos.